¿Qué tal amigos? Soy Dave Álvarez, Guilman Auto Sales, Guilman, Illinois. Estamos localizados en la esquina del 24 y 45 en Guilman, Illinois. Solamente una hora al sur de Chicago en el 57. Tenemos más de 150 carros, trocas, SUVs para que les cojan a su gusto. ¿Prefieren algo nuevo? Tenemos carros trocas del año. Con Huachico Fort Lincoln soy certificado para venderles un carro del año. Búsquenme en el Facebook, Guilman Auto Sales o ábrenme al 815-265-9881. Gracias.